Cada vez que yo te veo, te derrito y me engloqueces Tu carita, tus ojitos, yo la quiero más y más Eres tú mis alegrías, eres tú mi preferida Eres tú mi consentida, niña hermosa de mi vida Tus ojitos, tu sonrisa, mirada me hechiza Cuando yo vi tu carita, no me puedo aguantar Te decía cosas lindas, me cantaba con mi guitarra Luego tú te sonreías y me enamoro más de ti Tu amor está en mi pecho, tu amor me estoy muriendo Cada vez que yo te beso, lanzé fuerte el corazón Eres todo lo que quiero, sin tu amor estoy perdido Por eso ahora te digo, te daré todo mi amor Peturi con amor Tus ojitos, tu sonrisa, tu mirada me hechiza Cuando yo vi tu carita, no me puedo aguantar Te decía cosas lindas, me cantaba con mi guitarra Luego tú te sonreías y me enamoro más de ti El amor está en mi pecho, tu amor me estoy muriendo Cada vez que yo te beso, lanzé fuerte el corazón Eres todo lo que quiero, sin tu amor estoy perdido Por eso ahora te digo, te daré todo mi amor El amor está en mi pecho, sin tu amor